¿Qué es la Presidenta Municipal de Amacueca? ¿Qué es la Presidenta Municipal de Amacueca? Es decir, que podamos trabajar de manera transversal temas de salud, educación, agua, vivienda con los habitantes de esta delegación que requiere también de mucha atención. De igual manera, con la Secretaría de Agricultura vamos a terminar este camino tan importante, esta conexión entre la delegación de Tepec y Amacueca, que ya lleva un 60-70% de avance y queremos que este año pueda terminar. Y decirle a los niños, a las niñas, a los padres de familia de Amacueca que Luz también accedió a entrarle al programa de uniformes, mochilas, útiles y zapatos para todos los niños y niñas de Amacueca, desde kinder hasta la secundaria para el siguiente año escolar. Pero tenemos ya que empezar con las tallas, con los útiles, con las mochilas y ya estamos trabajando también en eso. Y seguiremos con la rehabilitación y reconstrucción de las escuelas. Luz está determinando la siguiente escuela que se estará rehabilitando en el programa integral que el gobernador está haciendo para rehabilitar muchas de las escuelas de Jalisco. Pues creo que son buenas noticias para Amacueca, Luz. Así es, pues muchas gracias Secretario, como siempre por la atención y por dar seguimiento a todos los pendientes que tenemos en Amacueca. Como bien ya se comentó, se ha hecho una gran gestión en Amacueca y no solamente hablando de la cabecera, sino todas las comunidades han tenido grandes beneficios en materia de obras públicas, de programas, como nunca antes en la historia. Y bueno, decirle a la gente que seguiremos tocando las puertas y que contamos con el gobierno de Jalisco como un gran aliado. Y ahí viene ya la temporada de pitayas, ¿eh? Para visitar a Amacueca hay que decirle a la presidenta que nos mande pitayas a todos los municipios y a todos los lugares para seguir promoviendo este fruto exótico, tradicional de este municipio y que además deja una gran derrama económica. ¿Vas a invitar a la Feria de la Pitaya, Luz? Sí, es. ¿Cuándo va a ser? El tercer domingo del mes de mayo. Tercer domingo del mes de mayo. Nos vemos en la Feria de la Pitaya en Amacueca. Saludos.